Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo. Eres chiquita y bonita, y así como eres me quiero, pareces amapulita, como ahorita en el verde dedo. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma, quisiera ser caminar y que tú fueras paloma. Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en un estero, eres flor de arbol y así como eres me quiero. Cuanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo, mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo.